Y agentes policiales apresaron el sector capitalino de Villa Agrícola al nombrado Andrés Santana Cuevas, alias Chinito, acusado de asesinar a Orlando Ferreras Carvajal, alias Nino, de 30 años. El suceso aconteció en el 2016 en un sector de Villa Jaragua, donde el presunto agresor emprendió la huida hasta el pasado miércoles cuando fue apresado.